Con dulzura mameida Con dulzura mameida Cantadora capaz de hacerme olvidar dolores Mi Mari, si no fueras mía Yo no sé qué haría sin ti Yo te haría sentir amores Si yo tuviera un palacio y mil y millones A tus pies te la pondría mi Mari Pero yo soy un cantante de ilusiones Solo canciones de amor te doy, mi Mari La, 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 rompe tu risa grisa De mi soledad, mi Mari Mi Mari, no te acuerdas de aquel día Aquella es lo que divina Mi Mari, no te acuerdas de aquel día Mi Mari, mi Mari, mi Mari, mi Mari Mi Mari, no te acuerdas de aquel día Cuando yo te conocía ¿Dónde acuerdas de aquel día? Ahí para ti mi corazón Mi marido Sólame, mamá ¿Dónde acuerdas de aquel día? El baile aquel que sería ¿Dónde acuerdas de aquel día? La primera vez que me sonreía ¿Dónde acuerdas de aquel día? Cuando yo te conocía ¿Dónde acuerdas de aquel día? Ahí para ti mi corazón Mi marido Sólame, mamá ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y a más ¡Vámonos! Me dice en el atado vegan ¡Ainamos! 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 Muchas gracias